Sí, ¿cómo están? Buenos días, Maritere Martín. Así es, estamos ahora con el señor Wenceslao Miguel Churo Ura. Es importante prestar atención a su historia, a su denuncia, porque realmente nos preocupa que a la fecha el señor no ha podido recibir su segunda dosis. Ya pasaron más de 21 días y él necesita ser totalmente inoculado, recibir sus dos dosis. Tiene aquí su carnet de vacunación que nos lo muestra. Él fue vacunado, de acuerdo a lo que dice en el carnet, el 19 de julio de este año, su primera dosis. Aquí mismo con un lapicito le escribieron en el vacunatorio que su segunda dosis le correspondía el 9 de agosto del 2021. El señor se acercó al vacunatorio que le correspondía, que fue en Plaza Casanave, en El Callao. Sin embargo, ahí le indicaron que al parecer no se podía vacunar. ¿Qué pasó? Nos va a contar el señor. ¿Cómo está? Buenos días, señor. ¿Por qué no aceptan vacunar su segunda dosis? Buenos días, señorita. Gracias por esta entrevista. Yo fui a vacunarme y cuando vieron en la pantalla me dijeron que ya me habían vacunado. Entonces, es la preocupación que me acerqué a las señoritas encargadas y nadie me daba la razón. Inclusive fui a un policía a preguntarle que yo no me había vacunado y que podía hacer. Tampoco el policía me dijo que no sabía qué hacer. Llamé a la línea 113. Igual me dijeron que tenía que esperar. Tenía que esperar. Entonces, tanto insistir a los señores de ahí, la encargada de esa zona donde me vacuné, tomó mis datos, que era mi correo, mi número telefónico, para poder ver mi caso, porque a mí me habían supuestamente vacunado en Lima Sur. Me dieron un papelito donde decía, Lima Sur, Manuel Barreto. Este es el papelito que me dieron ahí la encargada. Y esperar, esperar a que me dieran la respuesta, la solución. Correcto, pero ahí es donde el señor se da cuenta que acá hay toda una enredada de historia que es importante que el Ministerio de Salud preste atención y le pueda solucionar. A ver, nosotros hemos entrado aquí al sistema, a la página de Pongo el Hombro, donde figura el certificado de vacunación del señor Wenceslao. Ahí figura extrañamente, como él bien dice, que él se vacunó aquí. Acá figura, ¿no? Que él se vacunó en el Callao, efectivamente, el 19 de julio, pero ahí ya figura como que esa era su segunda dosis. Entonces, alguien, no sabemos si de repente alguien se hizo pasar por él o este es un error de tipeo, un error administrativo, no lo sabemos. Pero el punto es que figura en el sistema que alguien ya en mayo se había vacunado por él la primera dosis. O sea, cuando él pensó que se había puesto su primera dosis, en realidad para el sistema ya venía a ser la segunda dosis. Y se la puso esta persona que no sabemos quién es o qué pasó. El 18 de mayo se pusieron su vacuna, la vacuna Pfizer, que le correspondía al señor en Lima Sur. El señor vive en el Callao. Él indica que él para nada se ha dirigido a Lima Sur y menos aún, amigos, en esta fecha, 18 de mayo, porque debemos tener en cuenta que si el señor tiene 47 años, en mayo, de acuerdo al calendario de vacunación, no se estaba vacunando a las personas que tenían esta edad, es decir, a los mayores de 40 años, sino que en mayo se estaba vacunando a los de 70 a 79. Entonces, ¿cómo nos explicamos que alguien, o que existe en el sistema este registro de vacunación en mayo de esta persona, el señor Wenceslau, y él no reconoce esto? Por otro lado, va al vacunatorio y le ponen en su carnet que es su primera dosis, sin embargo, en el sistema, figura otra cosa, acá dice bien clarito, primera dosis, acá también está bien clarito, primera dosis, está la fecha, y ¿cuál es la explicación lógica? Ahora, acá viene otro punto muy extraño. Esa fecha que figura aquí, en este sistema, 18 de mayo, que no sabemos quién se aplicó esta vacuna, justo esa fecha, el 18 de mayo, el señor Wenceslau no pudo haber ido a Lima Sur porque él se encontraba en la ciudad de Arequipa. Y encima, en ese lugar, en Arequipa, estando haciendo un paseo, señor Wenceslau, usted perdió su DNI. Sí, señorita, yo fui a un tema familiar en el mes de mayo, y se me perdió mi DNI. Entonces, para yo regresar, retornar acá, tenía que poner la denuncia. Y ahí usted mostró. Y recién el 19 del 20 me vine acá a Lima. Entonces, es algo injusto lo que me está pasando. Y de verdad, les agradezco bastante poner esto en la prensa para poder... Yo necesito vacunarme para poder... estar todo tranquilo. Y verdad, agradezco a ustedes por esta entrevista y ojalá el Ministerio de Salud vea esto en mi casa, señorita. Claro, y lo que más me llama la atención es ese punto, ¿no? O casualidad, el señor pierde su DNI, y hay una denuncia en el sistema policial que lo hemos verificado. El señor pierde su DNI el 18 de mayo y, o casualidad, en el sistema de, pongo el hombro, figura que efectivamente justo ese día, el 18 de mayo, alguien se vacuna por él, al parecer... O sea, hablamos aquí de un caso, suplantación. Hay un error. ¿De qué se trata esta situación? ¿Qué está pasando? ¿Y qué tan estrictos son realmente al verificar quién viene a vacunarse, si realmente el DNI corresponde a la persona o no? ¿Cuáles son esos protocolos? Eso es lo que nos estamos preguntando ahora. Porque no estamos hablando de cualquier vacuna, estamos hablando de la diferencia entre la vida y la muerte, probablemente, porque el virus hemos verificado y sabemos que es letal. Sí, Martín, te escuchamos. Sí. Bueno, se han aplicado hasta ahora 17 millones y medio de vacunas. Entonces, sí, evidentemente puede ser una posibilidad que en algunos casos haya habido algún error de tipeo, algún problema al momento de ingresar la información al sistema, pero tú nos estás planteando una serie de inconsistencias que ya llama a la suspicacia. Y en ese sentido, cuando uno va por su primera dosis y también por su segunda dosis, debe de firmar un consentimiento informado. Le han mostrado a él las firmas de ambos documentos de la supuesta primera dosis que se le aplicó y de esta que él tiene en su cartilla, que figura como primera dosis en su cartilla, pero que en el sistema está como segunda. Señor, usted verificó, uno firma un consentimiento informado en el lugar. ¿Usted ha verificado, le han mostrado que usted lo firmó, quién lo firmó, se le ha firmado una firma falsa, algo así le han mostrado? No, señorita. Solamente cuando yo me acerqué en la segunda dosis, ahí donde me dijeron que ya me había vacunado la segunda dosis. Entonces yo le dije, señor, no me vacunó, acá está mi carnet de vacunación. Yo la fecha que me tocaba no pude ir porque me encontraba delicado. Yo fui al día siguiente, es ahí donde me dicen que no había vacuna, que no había, se había agotado la vacuna, tenía que esperar la siguiente semana. Entonces yo llamé al 113 y me dijeron que ya había vacuna, que tenía que ir al lugar donde me había vacunado. ¿El jueves? El jueves fui a vacunarme, hice mi cola y es ahí donde me dicen que yo ya me había vacunado la segunda dosis. Simplemente le han dado esa información y no le han mostrado ningún documento, digamos, no han revisado con detenimiento su caso. No, señorita, no. Solamente me informaron que había, que me había vacunado la segunda dosis ya y nada más porque yo empecé, como le digo, fui al policía, fui a la encargada y nadie me daba la razón. Al final, tanto insistir, la señorita encargada me dijo que me habían vacunado. Señorita, ¿cómo se siente usted con esta situación? Porque son una serie de hechos, de fechas además, que, o sea, ¿cómo es posible que vacunen a alguien en mayo cuando el señor tiene 47 años? No le correspondía. En mayo no estaban vacunando a los de 47. No le correspondía. Entonces, ¿usted cómo se siente con estas respuestas que le dan y con esta situación? Y se va dilatando el tiempo. Ya pasó más de 21 días y usted no recibe su segunda dosis. Sí, señorita, me siento indignado y porque el sistema está mal porque inclusive cuando uno hace su cola solamente el policía de afuera en la puerta te dice no te toca y te puedes retirar. Cuando tú ingresas recién al lugar donde están con las computadoras es ahí donde recién te dan la respuesta. Es algo indignante, señorita, lo que está pasando. Y preocupante porque quizás no soy el primero. De repente hay varias personas que están ahorita pasando este caso y ojalá que tomen estos casos así como mi caso que está pasando a los demás porque es preocupante, ¿no? Cuántas personas a veces queremos vacunarnos para poder así luchar contra este mal. Correcto, señor. Maritere. Sí, justamente lo que dice el señor, ¿no? Cuando él dice, bueno, no debo ser el único. No es el único, efectivamente. Ahí tenemos nuestro teléfono 940-203-302. Calu, tú misma sabes que hemos recibido algunas denuncias en ese sentido de gente que ha ido por primera vez o su segunda dosis y en cualquiera de los casos le han dicho, no, pero usted ya se vacunó. Aquí figura que usted ya se vacunó. En todo caso, debería haber alguna instancia del ministerio que pueda resolver casos particulares como el de Benceslao, el señor Benceslao, ¿no? Correcto, el señor ha llamado, o sea, el Ministerio de Salud ya sabe de este caso porque él ha llamado a la línea 113, ha puesto su reporte como bien ha mencionado ahí, dando todos los detalles, pero a la fecha no hay una respuesta, no hay una solución porque finalmente, más allá de investigar paralelamente qué pasó, que es importante determinar quién es el responsable o qué pasó, es darle una solución a una persona que necesita ser vacunado con no cualquier vacuna sino la vacuna que podría ser determinante ante una eventual tercera ola de la que ya están hablando los especialistas y que sin duda le causa una preocupación al señor, ¿quién no tiene un familiar, un amigo, una persona que quizá ha fallecido o está enfermo, señor, quizá en su caso y eso le causa a usted una preocupación? Sí, señorita, de verdad, gracias a Dios no tuve pérdida de familiares pero sí vecinos que han fallecido por esta enfermedad y la verdad yo sí he tenido el caso en cuidarme lavarme las manos así como decía el gobierno he tomado todas esas precauciones pero ahora que voy a vacunarme me dan esta respuesta es algo indignante señorita y me preocupo bastante porque yo quiero vacunarme correcto, señor y sin duda su voz, su pedido es también el nuestro y de verdad lo hacemos nuestro y esperamos que el Ministerio de Salud esté viendo este enlace y nos puedan llamar estamos abiertos a escucharlos y a darle una pronta solución a este caso como a muchos otros que por cierto venimos recibiendo esas denuncias y las estamos revisando con detenimiento Martín bien, Calú muchas gracias efectivamente si el mismo gobierno está haciendo campañas para que todos aquellos que han recibido una primera dosis acudan por su segunda dosis informando además que frente a una variante como la Delta una sola dosis no es suficiente no te protege no te puedes considerar inmunizado entonces hay que prestar atención a estos casos que si bien pueden ser poquitos en un universo hasta ahora de 17 millones y medio de dosis aplicadas aún así no debería haber ningún caso de este tipo que no te protege si el mismo no debería haber no debería haber